Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo el tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte y ponerte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Ho, 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 ho Ho, ho, ho Disfruto mirarte Cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto va a adorarte Nunca olvidarte Entregarte más tiempo No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Verder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte a verte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Verder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte a verte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Ya ¿要os? Juiciendo No te fallaré No te fallaré No te fallaré Tu locura es mi ciencia ¡Suscríbete!